Hola, hola, aquí nuevamente rodando, andábamos con abstinencia de ruta y pocos días por delante como para hacerse una escapadita, así que decidí hacer un destino cerca, cerca de mí, obviamente, es Tandir, como siempre hacemos un pequeño paneo del recorrido, la idea es tomar esta la ruta 6 hasta Cañuelas, ahí empalmar con la ruta 3 en el conocido castillo, la fábrica abandonada de Cañuelas, este es el famoso castillo, no se trata de otra cosa que la ex fábrica Finaco, abandonada, pero ahondando un poco más en el tema, antes de quedar en estas condiciones estuvo un tiempo como un gran tenedor libre muy famoso en Cañuelas, así que tuvo un devenir variado en su gloria pasada, este se encuentra en la intersección de la ruta 3 y la ruta 205, en su época como fábrica Finaco, era una empresa láctea próspera hasta que tuvo su debacle final, de momento aquí la ruta 3 está muy prolija, la banda es absolutamente nueva, con 4 carriles, 2 de ida, 2 de vuelta, excelente estado, y ya nos encontramos llegando a la rotonda de Abbott, esta creo que es la rotonda de San Miguel del Monte, a ver, sí señor, bueno, acá la primera parte del recorrido hecha, la ruta 3 atraviesa por completo San Miguel del Monte, una ciudad muy bonita, hacía un rato que no andaba por acá, así que vamos a hacer una pequeña incursión. la laguna. Vamos a hacer una pequeña entradita hasta la laguna, de San Miguel del Monte. Todo esto no lo conocía Muchísimos, muchísimos años que no venía por acá Realmente es como volver a conocer San Miguel del Monte Realmente muy, muy bonito Y bueno, saliendo de la laguna de Monte, del centro del pueblo de Monte La ruta 3 vuelve a ser la traza original Están haciendo la ampliación, una obra magnífica Van a quedar como veníamos en cuatro carriles, dos de ida, dos de vuelta Y aquí ya estamos por cruzar el puente del río Salado El río que desemboca en la bahía de San Borombón Lugar de pescadores, he venido infinidad de veces cuando era más joven acá Lo atractivo de este río, que tiene una variada de mar Se consiguen bagres blancos más allá de la pesca de agua dulce Y esta es la entrada a las flores Muy bonita, nos reciben estas palmeras Que siempre hace atractiva la vista de cualquier ruta Las palmeras tienen un algo distinto Acá estamos en las afueras de las flores Haciendo un alto en la huella Disfrutando de un espectacular día Más lindo imposible Debajo de una alameda Con una mata de retamas de fondo ¿Qué más se puede pedir? Bueno, habiendo hecho una parada Para unos ricos mates Y disfrutando de la vera de la ruta Seguimos viaje Esta es la ruta 30 La ruta 30 la empalmamos en las flores Esta se dirige hacia Rauch Que sería el próximo pueblo Si siguiéramos por la ruta 3 Por la que veníamos Nos iríamos hacia la zona de Azul Y nos desviaríamos muchísimo Aquí estamos llegando a Rauch Justo en la entrada de Rauch Hay una estación de servicio YPF Muy bonita Que vamos a hacer La parada obligada Para las necesidades obligadas De la ruta Y de la compañera de viaje Y esto es Rauch Así nos recibe Con un cartel de bienvenida Y otro avisándonos Que tenemos cámaras por delante Con fiscalización de velocidad Más allá de eso Realmente es muy bonito Se ve muy prolijo Muy cuidado Un pueblo del interior De los que asombran Como podría ser Ceres En Santa Fe Verdaderamente una sorpresa Otra cosa que no les comentaba Pero aquí Casi toda la zona Es agro ganadera Casi todos los campos Tienen Cría de ganado Es muy poco Lo que está sembrado En proporción No sé si la cámara Lo puede captar Pero ya se aprecian Las sierras por delante Ya aquí faltando Unos 30 kilómetros Para llegar a Tandil El suelo Es absolutamente ondulado Lástima que la cámara No toma ese parámetro Estas son las afueras Ya de Tandil Propiamente dicho A la izquierda Se ven las sierras Son las sierras Que vamos a rodear Para entrar a Tandil Esta es la entrada A Tandil La entrada Conocida como La entrada El circuito turístico De Tandil Acá debemos De doblar De frente El cerro Que marca El centro de Tandil Es el cerro Del parque Independencia Esta avenida Directamente Impacta contra Para el cerro Y lo que estamos Viendo sobre el cerro Que no creo Que lo llegue A tomar la cámara Es el famosísimo Castillo Morisco Que iremos a visitar Más tarde A medida que nos acercamos Destaca el pabellón nacional Con una altura Absolutamente impresionante Sobre el castillo Morisco Y aquí el lugar Elegido Para pasar Estas tres jornadas Que me voy a quedar En Tandil Se llama Tia Chela Realmente Un lugar familiar Para recomendar Absolutamente Lugar para poner La moto Delante del departamentito Y ahora lo vamos A ver por dentro Acá estamos En el departamento Tia Chela Para mostrarles El baño Como es el interior Una hermosa cocina Una cama abajo Mesa comedor Totalmente equipado Microondas Grill Anafe Cama Cama Sofá Abajo Televisión Y si subimos Un hermoso dormitorio Arriba Así que si le sirve El dato Es un lugar Que queda A pocas cuadras Del centro A pocas cuadras Del parque Independencia A pocas cuadras Del monte Calvario Realmente Es para hacer Todo a pie Yo Es lo que voy A empezar haciendo Hoy Es ir Aquí Al parque Independencia A pie Más luego Lo haremos Con la moto También Para tener Todo tipo De recorrido De lo que Estamos visitando Tandil Y su impronta Pristina Le pondría De título Muy limpia Ordenada Tranquila Pese a que hay Mucha gente Es un ritmo Tranquilo El que El que se percibe Realmente Da gusto Y este es El famoso Parque Independencia Este El portal De entrada Fue donado Por la comunidad Italiana En su centenario Está hecho Con granito De acá De la zona De Tandil Y es De un estilo Romántico Renacentista Es de las Cosas Polifacéticas O de muchos Estilos Que tiene Tandil Como El castillo Morisco Que vamos a visitar Ahora O la fuente De las Nereidas Al pie De esta avenida Que nos trae Hasta este portal El parque Realmente Espectacular Hermoso Unas vistas Impresionantes Dentro de un bosque Espectacular Pero las escaleras No son aptos Para cardíaco Y aquí Estamos Al pie De la torre De acceso Al castillo Morisco Cuando uno Llega en auto No accede Por aquí Directamente Desde el terraplén Pero Si lo hacemos A pie Este es el portal De ingreso Al castillo Morisco Esta magnífica obra El castillo Morisco Fue otra donación En el centenario De Tandil Junto al portal De ingreso Al parque Ese fue donado Por los italianos Y este El castillo Morisco Por la comunidad Española A tener en cuenta Y esto va a graficar Un poco Lo que estamos viendo En el siglo VIII Los árabes Habrían conquistado Gran parte El territorio Español Luego Los españoles Reconquistaron Su propio territorio Pero con ellos Se quedó Parte de la arquitectura Arábica Y eso describe Mucho este estilo Del castillo Morisco Aquí Nos encontramos A unos 300 metros 290 metros Sobre el nivel Del mar Con una vista Única De toda La ciudad De Tandil El estilo De enrejado Enmayado Romboidal Con las Ventanas De estilo Casi gótico Arábico Señalan Su estilo Y su impronta Algo Muy llamativo Para la zona Puede acceder Tranquilamente A la terraza Y desde ahí Observar Todo el entorno Los hamburgas Atletas Enseñar De la zona Verde acceder Enseñar La zona Música ¿Cómo llamarse Parque de la Independencia sin tener a nuestro libertador sobre su caballo? La impronta de las batallas está escondida entre los matorrales y piedras de atrás del castillo morisco. El mástil de la bandera se inauguró hace muy poco tiempo, totalmente nuevo, es de 42 metros de altura. Música Ya hicimos el Parque de la Independencia tres veces. Lo hicimos por las escaleras, lo hicimos por la calle trasera, siempre de a pie. Y ahora vamos a hacer la subida por el acceso principal de vehículos. Es un gran rulo que nos lleva hasta el castillo morisco. Acá se convierte en una sola mano. Perfume a tilo por todos lados. Muchas zonas de Tandil tienen tilos y es la época en que están florecidos y realmente invade el olor a tilo. Súper relajante. Y aquí la llegada al estacionamiento del castillo morisco. Y esta es la salida. Y aquí vamos a. y nuevamente acá se hace dos manos en la bajada muy, muy lindo el reloj y la avenida principal del Parque Independencia de frente estaría la fuente de las Nereidas ya hemos hecho este recorrido en todo sentido bueno, esta es la primera etapa del recorrido por Tandil hemos visto parte de la ciudad la ruta de llegada y el Parque Independencia y nos queda muchísimo por recorrer en estos dos días que me quedan aquí en Tandil así que gracias por la paciencia y seguiremos mostrándole esta hermosa ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!